Canal 6 TV Vecinos de la colonia Alfredo del Mazo y ayudantes de la presidenta de Participación Ciudadana denuncian al delegado Maximiliano García en esta demarcación por no permitir los trabajos en beneficio de la comunidad. Aseguran que son agredidos constantemente de manera verbal y física, principalmente por el padre del delegado, el cual no ha dado muestras de querer terminar con el conflicto, pues se ha negado a acudir a las citas para resolver la problemática. La colonia está en malos estados de legados antepasados. Ahorita que nosotros queremos trabajar, aquí estas personitas nos agreden. Principalmente este señor Alberto Olivares nos ha agredido a varias compañeras. Aquí yo tengo citatorios que el señor nunca se presenta, no es la primera vez que me agrede. Ya son dos veces verbalmente. La primera sí me agredió, me empujó con la bicicleta. La COPACI de la colonia Alfredo del Mazo acudió con una comitiva al Palacio Municipal para pedir a las autoridades correspondientes que se resuelva la brevedad, los conflictos ocasionados por personas allegadas al delegado y su padre, petición que fue atendida por el propio secretario del Ayuntamiento, Julio Coca Paz. Nosotros pretendemos mejorar nuestra colonia con trabajo y demostrarlo día con día y durante estos tres años así se verá. Es que nosotros no estamos en contra de la gente. Lo único que nosotros queremos es trabajar para la comunidad, sacar adelante la colonia porque tiene mucho atraso, tiene muchos rezagos en cuestión de infraestructura y lo único que queremos es trabajar para la colonia, para nuestros colonos y para nuestros hijos. Exhorta a la autoridad auxiliar María del Pilar, a sus vecinos de la colonia Alfredo del Mazo que no hagan caso a rumores malintencionados que solo buscan desestabilizar los trabajos proyectados para beneficio de la comunidad. Luego, luego el delegado empezó con sus conflictos, se alió con los enemigos, bueno, con estas personas que solo quieren el mal para la colonia y empezó a hacer conflictos entre la gente, empieza a desinformar a la gente que nosotros, por ser de una corriente política, pues que vamos a quitar terrenos, que vamos a golpear a la gente. O sea que nosotros no somos así. Yo soy vecina de la colonia Alfredo del Mazo, vivo en la colonia Alfredo del Mazo. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.